La Unidad de Servicios Jurídicos de San Nicolás abrió sus puertas al público desde el 18 de junio, de acuerdo con la estrategia elaborada por el gobierno para la reanudación de varios servicios en la primera fase de la etapa de recuperación post-COVID. En esta primera fase los servicios notariales que se van a restablecer es autorización de testamento y su revocación, de poderes especiales y generales y su revocación, escritura en todas sus modalidades, actas de declaración jurada también se van a hacer, autenticación de firma, expedición de copias y autorizaciones, cotejos de documentos. Le está prestando el servicio al que viene a hacer preguntas, en los trámites que vienen comprendidos en la primera fase, que son los trámites de testamento, revocación de testamento, poderes, autorización en cualquiera de sus modalidades, etcétera, que son habilitación de libros, cotejos de documentos, todo el que ha venido, a pesar de que, bueno, ve que estamos aquí con un poco de escombro en las afueras, han llegado, han venido a asistirse con nosotros. Es importante destacar que se mantienen las medidas sanitarias, el distanciamiento físico y el uso del naso buco. En la entrada de nuestro local, de nuestra entidad, vamos a tener un pomo con hipoclorito para desinfección de las manos, no se va a poder entrar a la entidad si no es con el uso del naso buco. Además que se va, lo mismo yo como jefa de unidad, la notaria, se va a hablar por la mañana temprano los trámites que se van a prestar para que las personas no estén haciendo colas innecesarias, para que no haya aglomeración. Se van a hacer algunos trámites, todos no se van a empezar ahora en la primera fase, pero poco a poco, a medida de que se vayan presentando las otras fases, se van a ir incrementando los otros trámites hasta lograr la normalidad. Aún cuando en la unidad se realizan acciones constructivas, la atención al público se mantiene en el horario habitual de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.